Ha sido lo mejor Convéncerte hoy gano yo Y te has quedado sin saber Lo que pasó y mira ahora ¿Dónde estás tú? ¿Y dónde yo? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde quedó tu pedestar? Nadie lo verá Con orgullo a punto de explotar Acérdalo Al que no es yo ¡Es lo mejor! Y ahora quien dice que no Estaba en gano yo Quien escucha tu opinión Estaba en gano yo Y ahora quien dice que no Ha sido lo mejor Poder dejarte en tu rincón Y te has quedado sin saber Lo que pasó y mira ahora ¿Dónde estás tú? ¿Y dónde yo? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Y ahora quien dice que no Estaba en gano yo Quien escucha tu opinión Estaba en gano yo Y está solo en tu rincón Estaba en gano yo Y ahora quien ríe mejor Estaba en gano yo Esto ha sido lo mejor Estaba en gano yo Estaba en gano yo Estaba en gano yo Gracias por ver el video.